Mi nombre es Juan Carlos Núñez, entrenador de las criollas de Caguas de la Liga Profesional de Volleyball. Pues mira, nosotros básicamente hace una semana teníamos en mente otro rival, unas situaciones que están ocurriendo sobre una legada eliminación del equipo Ponce, pues de un equipo que teníamos en mente de una preparación para Mayagüe, pues se nos cambió por una preparación para Macau. Como dice, hoy arrancamos la serie, no se pudo dar, hay unas apelaciones que van directo al Copula ahora para resolver dicha situación, así que estamos en la espera, estoy muy contento con eso, debido a que tengo mi equipo en un stand-by y no puedo mantener una planificación real en cuándo inicia nuestro inicio de serie semifinal, esto nada, siguiendo sacando información de lo que fueron nuestros tres jugos con Macau, esperando que entonces sean ellos, si es que por fin es ellos, esto nos sacando y absorbiendo toda la información de Macau y que a última hora pues nos cambien de rival, esto, así que nada, estamos en esa preparación, nada, tuvimos entrenamiento ayer, volvemos entonces, volvemos directo a jugar, no se pudo, así que vamos a entrenar la semana, a ver qué pasa, a ver si por fin, esperando en Dios, a ver cuándo se va a empezar el torneo otra vez nuevamente. Pues mira, nosotros básicamente tenemos información de nuestros equipos, lo que pasa es que ahora es más fácil prepararse para un solo equipo que para los nueve equipos restantes cuando estábamos en ese regular y nada, o sea, si a última hora nos cambian el rival, tenemos que ajustar el grupo de trabajo completo y empezar a sacar información, empezar a sacar todos los videos que jugamos en contra ese equipo, toda la información de cómo fue nuestro comportamiento con ese equipo, el comportamiento del equipo contrario con nosotros, esto si hay un cambio de jugadora nueva que tenga ese equipo, así que nada, todo eso pues como deporte profesional al fin, pues uno tiene que estar sacando toda esa información ante los partidos. Pues mira, las muchachas están en un plano de saber lo que quieren desde el inicio de la temporada, nosotros pues básicamente, mi filosofía es siempre mejorar las actuaciones año tras año, nada, este equipo ha ganado los últimos tres años, así que yo creo que no hay mucho que mejorar, o sea, sino que volver a pelear por un cuarto campeonato, eso no se ha visto hace tiempo, así que pues nuestra idea es buscar ese cuarto campeonato bien real, para eso yo le pido a Dios que nos pueda mantener saludables, si nos puede mantener saludables, libres de lesiones, pues nosotros, es cuestión de hacer nuestro trabajo, tanto la jugadora pues como en el caso mío personal, llevarla a jugar su mejor performance, esto en estos últimos ocho juegos que yo le estoy pidiendo, que sean ocho victorias de las 24 que hemos tenido en esta temporada, así que esto, nos quedan dos series más todavía, series de cuidado, pero nada, nuestra opción es real, es buscar ese cuarto campeonato. Pues mira, esto, yo siempre digo que el que se sacrifica y el que trabaja duro tiene opciones de ganar, esto, básicamente el éxito de Caguas no ha sido de la noche a la mañana, esto hay mucha gente que este éxito desde la administración, que trabaja mucho con tiempo, es una administración bien responsable, el señor Furia Ramos, los apoderados y nada, este es un grupo que diariamente está en cancha, sacrifica mucho, sacrifica mucho el físico con Patrick Churny, sacrificamos duro horas de entrenamiento hasta las once de la noche aquí, así que tenemos todas las oportunidades del mundo, es que si se trabaja y se sacrifica, pues se puede ganar esto, así que nada, esa es la mentalidad que yo siempre llevo, hay sacrificio, mientras a lo mejor otras están en la playa, ustedes están en cancha, mientras otras están vacilando de party, pues ustedes están sudando aquí, así que básicamente ese es siempre lo que yo le trato de transmitir y nada, buscar la manera de hacer su mejor performance en los juegos e ir con un plan táctico a cada partido. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, aquí Carlos Núñez, aquí las criollas de Caguas, saludándolos y nada, esperamos cosas buenas por ustedes.